Perdón por un acto que pasó el 27 de febrero con mi hija y yo vine a aclararle a la República Dominicana de Anagua que yo soy evangélico, fue una confusión que hubo, que me dijeron que mi hija iba a bailar en el batum ballet y yo no lo sabía, o sea, que ella iba a participar en la cosa patria, yo no me opongo en eso, porque yo mismo marchaba, yo le pido perdón a la comunidad y al mundo por las acciones que yo hice, yo reconozco que en un momento falté, es mi hija, yo la amo y quiero que sepan que me perdonen, porque yo nunca hubiera estado así, entonces yo quiero pedirle perdón, que me perdonen y eso no va a volver a pasar más, es mi hija, yo la amo, si yo hubiera sabido que ella iba a marchar con la bandera, porque yo marchaba y yo estudiaba en el Colegio Pelegrino y yo marchaba, entonces yo también quiero que mi hija lo haga, eso no es nada, o que lleve la Biblia o la bandera, en alto, yo soy dominicano y yo eso no me pongo en mi hija, lo que pasa es que me dijeron, mira tu hija está bailando, va a bailar en el batum ballet, entonces yo la llamé y ella no, tú sabes, no quiso salir, pero yo, el enemigo me usó, yo soy un hombre cristiano, quiero pedirle perdón a, por este medio, vine aquí a la escuela, a los profesores, al ministerio y fui a, a donde tenga que ir, al medio, donde sea, le pido perdón por este medio, yo le pido perdón, eso no va a haber pasado, porque yo amo a mi hija, yo nunca me he puesto, yo nunca me he puesto, ni me pongo a que ella en su escuela, sea de, de Juan Pablo Duarte, eh, la cosa patria, eh, de mi país, que ella, ni que yo prohibirle eso a mi hija, eso no, sino que, bíblicamente, yo soy cristiano, y yo pensé, y creo que la Biblia no le gusta, y vale, y eso fue una mala, una mala, eh, me equivoqué, y yo nunca, y yo sé que yo nunca debía ir así, más con mi hija, le pido perdón, perdónenme, su nombre, su nombre, en nombre de Ángel Manuel, Ángel Manuel Vargas, por este medio, le pido perdón, yo reconozco, que falté, y por eso toda, yo sabía, fue yo que le di el permiso, porque como ella me había explicado, que le iban a subir punto en la escuela, yo le decía, mami, ve a la marcha, a participar con tus amiguitos, y ella me decía, mami, yo voy a ir, porque no es para bailar, ni nada de eso, porque yo sé que, su papá no, le gusta que ella baile batón balé, como no era para bailar, ni nada de eso, yo le dije a ella, que sí que fuera, y la dejé, y un día antes, fui y le compré hasta la media, la media pantu, para que fuera, bien bonita, pero yo no pensé que iba a pasar, él quiere mucho a sus hijas, primera vez que hace, él sabía que ella iba a estar en el desfile, o iba a participar en un baile, no, él no sabía, pero yo como madre, yo le di la autorización, porque yo sé su papá, que lo perdonen, que nos disculpen, que él no sabía que ella iba a desfilar, y más un día, como día de la patria.